¿Hay algún autocrita, algún arrepentimiento, si querés, hasta familiar por haber engrosado tanto a este gobierno? Yo no hablo en nombre del movimiento obrero, tampoco hablo en nombre de Hugo Moyano. Por ahí la pregunta es natural porque soy el hijo y tengo el apellido. Pero la realidad es que me parece que el acompañamiento del sector sindical al gobierno fue en una etapa de crecimiento económico. El país en el 2011 crecía, en el 2012 ya no crecía más, o muy poco. En el 2013 ya no crecía, en el 2014 hubo recesión. Entonces, la cuestión económica, política, está ligada al acompañamiento del sector del movimiento obrero. O sea, no es casual que se haya dividido la CGT y que el sector sindical que conduce Hugo Moyano no acompañe más a las medidas del gobierno ni al gobierno en general. Tiene que ver con una realidad que tiene la explicación en cuestiones que van en detrimento de los intereses de los trabajadores. ¿El apellido te pesa o te ayuda? No, para nada. ¿O ninguna de las dos cosas? Más allá de que, a ver, el sindicalismo tiene un gran prejuicio por parte de la sociedad. El apellido en particular también lo tiene. Pero me parece que es un desafío. Es un desafío poder mostrar que el sindicalismo, desde mi parte de sindicalista, porque hoy tengo por ahí más vocación política que de sindicalista. Si bien no niego el surjo de las filas del sindicalismo y es mi extracción, creo que el sindicalismo tiene la oportunidad de mostrar que no está solamente para limitarse a la discusión salarial o de condiciones de trabajo, sino para concebir un proyecto más integral. ¿Cuál es el escenario hipotético en el cual no es presidente y tenés que ir a votar entre Scioli y Macri? ¿A quién votás? Mirá, yo no puedo manifestarme a partir de un escenario hipotético en el cual no creo. Por otra parte, estamos a una semana de las elecciones y yo soy candidato por el Frente Renovado. Por lo tanto, sería irresponsable. Pero también... ¿En tu fuera íntimo tenés la elección? No, pero también te digo que yo soy un dirigente peronista que construyo a partir del peronismo y en la estructura del peronismo. ¿Vas a votar a Scioli entonces? Yo te digo eso, yo no digo a quién voy a votar. Yo voy a votar a masa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!